El deano Rigby no recoge más, ya nunca más El arroz después de las bodas y en el cielo de diamantes Lucy ya no brilla más, el sargento Pepper no dirige más Su banda ve corazones solitarios y en la plaza una guitarra Llora por su amigo George Leitima no la vio Hundido en el mar azul Un submarino de color limón El que escapaba una canción Na, 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 na Michelle aún sueña con la vida que imaginó En un mundo sin banderas, con amor y sin violencia En paz, nuestro hermano y yo ya se escaparon Muy lejos de aquí, lejos de aquí Las canciones más hermosas, más recuerdos de una clave Del sol, me ilumina el corazón Hey, ti, Madonna, pio Hundido en el mar azul Un submarino de color limón ¿Qué es capaz de una canción? Oh, John, George y Ringo, goodbye Oh, John, George y Ringo, goodbye Hello, hello I don't know why I say goodbye, goodbye, goodbye No sé por qué decir adiós cuando una clave de sol Me ilumina el corazón Oh, John, George y Ringo, goodbye 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 Oh, John, George y Ringo